El mundo quedó conmocionado por el voraz incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia el 15 de abril de 2019. Pero este no fue un hecho aislado. En el mes de febrero también en Francia hubo asaltos a otras 12 iglesias casi al mismo tiempo. Los santuarios fueron atacados, saqueados y sus imágenes y hostias profanadas. El vandalismo contra iglesias asola a toda Europa. De esto no se habla en los grandes medios masivos, menos aún de la cristianofobia y las persecuciones en todo el mundo. Tampoco se menciona que casi a la misma hora del incendio en Notre Dame se incendiaba la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, territorio palestino ocupado. Son demasiadas las coincidencias para creer que es una casualidad. Es claro que hay una conspiración contra la cristiandad en todo el mundo y en especial contra los católicos. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.